Estás viendo Baby First en YouTube. Esta noche es la noche de nuestro maratón de baile Shushi en Parque Almohada. Allí es donde Shushis de todo Shushi Bay bailarán al ritmo de la música de Duke Shushington y la orquesta de jazz de Shushi Bay. ¿Por qué no nos acompañan? Después de todo, desde Shushi Bay es Shushi Bay Baby. Shushi Bay Shushi Bay Shushi Bay Shushi Bay FM Luna, aquí están los soñadores con una canción que es muy linda. Es hora de dormir, a cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. Apagamos la luz, a cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. A cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. Apagamos la luz, a cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. Apagamos la luz, a cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. Apagamos la luz, a cepillarse bien, donen un bocadillo que puedan comer. Bueno, Shushis, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra mágico? Seguro. Mágico es algo genial que sucede, pero que nadie sabe cómo. Maravilloso, Estrellita, muy bien. ¿Alguien me puede dar más ejemplos? Ronquido. Cuando un mago hace desaparecer a una persona en el aire. Oh, me gusta ese ejemplo. Pero, ¿qué hay de hacer sonreír a alguien? ¿Qué tiene de mágico eso, señorita Astrid? Bueno, vamos a descubrirlo. Creo que la bibliotecaria de la escuela Wanda Titilante está fuera de la puerta. Snusos, ¿puedes traerla al aula por nosotros? Oh, seguro, señorita Astrid. Hola, Wanda. Quería agradecerle por el trabajo genial que hace en la biblioteca de Shushibae. Bueno, de nada, señorita. Wanda, no se mueva. ¿Ven, Shushis? Miren esa gran sonrisa en la cara de Wanda. La hice sonreír con solo darle una felicitación. Hacer sonreír a alguien es tan fácil como hacer magia. Habla Charly Luna en la radio de Shushibae FM Luna. ¿Quién está haciendo sueños? Los Shushis, por supuesto. ¿Quién hace sueños para ti? Y para mí también, perfectos suelen ser. ¿Quién los envuelve con amor para soñar con ellos hoy? Haciendo sueños para ti. Los Shushis los hacen muy bien. Y lo mejor es que gratis son. Tan solo tienes que ir a dormir. ¿Quién hace sueños para ti de forma especial que puedes disfrutar? ¿Quién los envuelve con amor para soñar con ellos hoy? ¿Quién los envuelve con amor para soñar con amor para soñar con amor para soñar con amor para soñar con amor? Haciendo sueños para ti. Los Shushis los hacen muy bien. Y lo mejor es que gratis son. Tan solo tienes que ir a dormir. ¿Quién hace sueños para ti de forma especial que puedes disfrutar? ¿Quién los envuelve con amor para soñar con ellos hoy? ¡Hola a todos! Capitán Bostezo aquí en la cubierta de mi buque de sueño para darles otro consejo a Shushis by para la hora de dormir. Asegúrense de que su habitación esté fresca, oscura y silenciosa y traten de ir a la cama a la misma hora todas las noches. ¡Qué cosa! ¡Miren la hora! Debo zarpar y vigilar las estrellas fugaces de esta noche. Shushis by y buenas noches. Mira hacia el cielo, elige una estrella y pídele algún deseo. La estrella enviará tu deseo a Shushis by. Los Shushis lo harán realidad. Los Shushis llenarán de magia tus sueños con mucho cuidado y amor. Envuelve en tus sueños para que sueñes hoy. El tren de Shushis by los traerá. Si mira hacia el cielo, elige una estrella y pídele algún deseo. La estrella enviará tu deseo a Shushis by. Los Shushis lo harán realidad. Los Shushis llenarán de magia tus sueños con mucho cuidado y amor. Envuelve en tus sueños para que sueñes hoy. El tren de Shushis by los traerá. Si mira hacia el cielo, elige una estrella y pídele algún deseo. La estrella enviará tu deseo a Shushis by. Los Shushis lo harán realidad. Ese fue todo el Shushis by Baby de hoy. Así que sueñen lindo y hasta la próxima. Shushis by y buenas noches. Shushis by y buenas noches. Shushis by y buenas noches. Shushis by y digo hola la Shushis by y digo hola la Shushis by y digo hola la Shushis by. ¡Inscríbase ya!